Esto es Ecuador Turístico, un viaje semanal por diferentes regiones del Ecuador, creado para conocer lugares y culturas de nuestro país. Los parques son símbolos de vida en cada ciudad. Conozcamos ahora un parque tradicional en la ciudad de Quito, El Ejido. El Parque El Ejido es uno de los espacios verdes capitalinos más pintorescos. Ubicado en el centro norte de Quito, El Ejido es muy concurrido por las personas que buscan disfrutar del arte, las artesanías, el descanso y las tradiciones. En época de la colonia, los ejidos o exidos, como se los llamaba, constituían una verdadera institución castellana formada por un campo o tierra ubicado a la salida de un poblado, aldea, villa o ciudad, el cual no podía ser usado para la agricultura ni la construcción, ya que era un espacio libre y común de todos los vecinos. En la actualidad, este parque hace honor a su nombre. Aquí sus visitantes pueden disfrutar de un momento de sano esparcimiento. Es un parque muy atractivo, donde se reúne toda clase de gente. El Ejido se ha convertido en una verdadera galería de arte. Muchos artistas plásticos exponen sus obras para que el público pueda adquirirlas a cómodos precios. Los temas son muy variados. Entre ellos se encuentran la biodiversidad ecuatoriana, los monumentos característicos de la capital y los diferentes rostros de nuestro Ecuador diverso. Con la necesidad de promocionarnos, porque antes tenía la iniciativa en las galerías, los muchos cuadros que se daban en los talleres, tuvimos la idea de que salíamos, apenas éramos unos greños de 10, por decirnos. Entonces la iniciativa fue a llegar directamente al público y creo que eso ha ido avanzando por la seriedad que se ha tomado en cada artista. Pero existen también las exposiciones de artesanías. La ropa, bisutería, adornos e instrumentos musicales cautivan a los visitantes de este parque. En el lado norte del parque se encuentra un espectacular arco, tallado en piedra, el cual fue trasladado desde la antigua hacienda de la Circa Siana hasta este sitio. En el ejido aún se ven los fuegos de antaño, como el tiro al blanco, en donde si no tiene buena puntería se puede ganar una variada gama de golosinas. Pero sin duda alguna el juego más popular es el de los cocos. En el parque todos los fines de semana y días feriados se reúnen los expertos jugadores para iniciar una partida de cocos. Para el juego se necesitan mínimo dos personas y varios burrimanes, es decir, los cocos, a los cuales se lanza desde una distancia establecida para salir e iniciar la partida. Otro atractivo de elegido es Don Guillermo Rivera, el fotógrafo del parque. Lleva 50 años aquí, trabajando todos los días, y se ha convertido en uno de los personajes de Quinto. Su trabajo ha ido evolucionando con el tiempo para cada vez brindar un mejor servicio a sus clientes. Hoy, Don Guillermo trabaja con uno de sus hijos, quien desde muy pequeño lo ha acompañado en su diaria labor. Así, esta profesión se transmite de generación en generación, y por ello los clientes siguen acudiendo hasta aquí. Sin duda alguna, el parque elegido es uno de los sitios recreacionales más conocidos y visitados en nuestra ciudad capital. ¡Gracias!